Lenguaje y literatura para noveno grado Continuamos con la unidad 6 Esta unidad se titula el teatro existencialista Vamos en la semana 1, tema 1 Anticipación, la argumentación moral Actividad 1 Hacemos una lectura colectiva del discurso pronunciado en la Academia Saludreña de la Universidad de Madrid y la Lengua Resolvemos el cuaderno de las preguntas sobre la lectura del discurso oral en dos momentos Antes de la lectura, ¿qué recordamos o sabemos sobre Francisco Gaviria? ¿Qué recordamos o sabemos de Francisco Gaviria? Fue un destacado escritor, educador, historiador, politólogo y periodista salvadoreño Se dedicó a diferentes campos de la literatura como la poesía, el cuento y la narrativa Incursionando también en el mundo del teatro Eso es lo que entendemos sobre Francisco Gaviria Continuamos Ahora dice Francisco Gaviria Vamos a leer Lo que se dice de él La poesía abre una puerta para transportarnos a la realidad del país Al indagar el pasado conocemos pensamientos diferentes Y aunque estemos en el mismo país, conocemos de muchas culturas Para ser poeta se necesita más que una situación difícil Ya que, quieras o no, todos hemos pasado por una Se necesitan verdaderos sentimientos y las ganas de decir con mucho arte algo que los demás callan Francisco Gaviria fue uno de ellos Habiendo nacido en San Miguel en 1863 Creció en una zona rural Al contacto de la naturaleza Vivía de forma sencilla al lado de sus abuelos Y ahí, su inclinación hacia los encantos de la literatura Mostrando el amor al sentido de lo trágico Y crecieron en sus versos la pureza y la belleza Haciéndose presente en su escrito Realismo, romanticismo y modernismo En este caso, las situaciones que pasó este escritor no fueron las mejores Pero algo que le dio un giro a todos Fue que la situación es difícil de las Afronto con firmeza ¿Quién diría? Que una persona que no haya culminado sus estudios universitados Pudiera hablar más de 10 idiomas ¡Wow! Y además crear un idioma universal Aprender esos idiomas le ayudó a realizar las más grandes producciones literarias Y atenderlas en su idioma natal Entre los idiomas que él hablaba estaba Macha, Alemán, Francés, Griego, Latín, Italiano, Inglés, Árabe, Portugués y Salvador Así llamó el idioma universal que creó Salvador Bueno Entre sus principales aportan Están la difusión del humanismo Y de los valores clásicos precolatinos Antes de él Muy pocos apreciados en nuestro medio La Revaloración de temas y tradiciones indigenistas Que riendo incorporan la historia nacional y latinoamericana a nuestra literatura Es un deber patriótico estudiar al maestro Gaviria Se debe estudiar en todas las escuelas y niveles de educación con seriedad Con el afán de encontrar en su pensamiento valores que ayuden a rescatar nuestra identidad Por Jennifer Alejandra Barahona Después de la lectura vamos a responder estas preguntas ¿Estamos listos? Son cinco preguntas Las contestamos en nuestro cuaderno diario Y tenemos Después de la lectura ¿Por qué la autora seleccionó a Francisco Gaviria para desarrollar su discurso? Pues es el argumento Bajo el cual se apoya su discurso para hacerlo atractivo, peraz, eficaz y comprensible para el público ¿Qué pasos habrá seguido la autora para preparar su discurso? Específicamente Claramente su objetivo Identifica las ideas principales y las palabras que acompañan durante todo el discurso Formula introducción clara y fácil de entender Redacta el discurso Adopta su postura frente al tema Defiende en todo momento su postura ¿Cuál es la intención comunicativa de la autora? De este discurso oral Que se conozca y se comprenda quién fue Francisco Gaviria Pues lo pone como clave para rescatar nuestra identidad salvadoreña ¿Qué valor da la policía a la autora de este discurso? La valora como una llave que nos abría la puerta Que nos mostrara la realidad de nuestro país Así lo veía ¿Qué aspecto de la formación intelectual del escritor destaca la autora? Su inclinación hacia los encantos de la literatura Mostrando el amor al sentido de lo trágico Crecieron en sus versos la pureza y la belleza Haciendo presente en su escrito Realismo, romanticismo y modernismo Una persona que no haya culminado su estudio universitario Pudiera hablar más de 10 idiomas ¿Qué resalta ella? El ambiente en decreción Y que no estudió Recuerden que dijimos que no había culminado su carrera Y sin embargo hablaba 10 idiomas Y la mayoría que por lo menos terminan su carrera ¿Qué pasa? Solo pueden hablar inglés Bueno, mucho el francés Pero este sin terminar su estudio Llegó Aprender ese 10 idiomas Continuamos Actividad 2 Dialogamos sobre el significado de la frase No es error tener opinión El error es no tener nada más Son aquellas personas que solo hablan Opinan, pero destruyen Opinan Por una de 100 Bueno Locura Insensatece Vamos a la respuesta Dialogamos sobre el significado de la frase No es error tener opiniones El error es no tener nada más Que una opinión es buena Siempre y cuando aporte Ayude al caso O sea, que la opinión Sea buena No es una opinión solo por destrozar Estudiamos el concepto y la argumentación oral La frase y sus características Argumentar Es ofrecer razones y pruebas de tal manera Que otra persona pueda informarse En sus propias opiniones Frases del discurso Del discurso Vamos a ver Planificar el discurso Estapa en la que se analiza la situación o contexto Se elabora una silueta textual Introducción y exorcio Y desarrollo de argumentos Procedimiento Anticipar y preparar los argumentos A desarrollar Buscar información Producir el soporte escrito Estapa para estructurar el discurso Procedimiento Evita el uso de muletilla Usar un lenguaje claro Tener propósitos claros Producir el discurso Estapa de producción oral Procedimiento Iniciar energéticamente el discurso Desarrollar los argumentos con claridad Controlar el tono de voz y mirada Y aspectos del lenguaje no verbal María de Socorro Forseca Tipos argumentativos De autoridad Recuerda citas de expertos en el tema abordado Por definiciones Emplea un carácter académico Abundante en definiciones y teorías Que sustentan su opinión De causa y efecto Establece las relaciones de origen Contexto Causas y efectos Con preparación Utiliza la analogía o comparaciones Simple para demostrar Contra argumentación Emplea algún argumento contrario Refutando puntos centrales de su oponente Comenzamos con nuestro docente Y evaluamos las situaciones en las que se usan los argumentos Bueno a veces los argumentos En que momento vamos a decir que se ocupan Para defender nuestra Para nuestra postura Para evitar las calumnias Y ocupamos argumentos En que momento Para Para evitar que nos regañen en casa Cuando llegamos después de la una de la mañana Me recuerdo que decía la La Fabiola Mami, mami Es que en la empresa me hacen trabajar Hacer inventario Hasta la una de la mañana Viene la mamá que hizo Don Jorge y esa ingratitud ¿Cuál ingratitud señora Evelyn? ¿Por qué hacen trabajar a mi A mi hija? Ya llevan tres semanas en inventario El inventario terminó hace cuatro meses señora Su hija le está mintiendo El argumento era que estaba en inventario Y que se escapaba con Con ya saben quién Con su tormento Identificamos las características del discurso Del texto de la actividad 1 Una persona lee el texto Y el resto evalúa los siguientes criterios Se va a poner a alguien A leer El texto de De la actividad 1 Se va a poner a leer este texto Y a Lo lee Y con esta Lo vamos a evaluar ¿Qué criterios le vamos a hablar a la lectura que nos ejerce nuestro compañero? Vale ¿Si advierte que el discurso ha sido planificado? Pongámosle que sí ¿Evita el uso de muletías y lenguajes claros? Sí ¿El discurso es convenciente porque emplea diferentes tipos de argumentos? Sí Vale Bueno En mi opinión Estas tres preguntas son sobre el texto que está leyendo Como introducción Nos prepara Antes de hablar de Francisco Ravida Hace una referencia sin mencionarlo Pero está hablando de él Sí El discurso se está haciendo preparado Es como una introducción Nos habla de las referencias de lo que va a seguir leyendo Lo menciona en otras palabras Así que por eso ponemos que sí Lo está preparando ¿Evita el uso de muletías y lenguajes claros? Sí es claro el mensaje La muletía es cuando dice Pero No se queda en ningún momento Pero Bueno Tampoco no uno ocupa esas muletías Así que ¿Evita el uso de muletías? Sí El discurso es conveniente porque emplea diferentes tipos de argumentos Por lo menos yo le encuentro Sí, le encuentro tres tipos de argumentos La zona donde nació Que va a esta parte Luego nos habla la forma de Elba Y aquí está el tercer El tercer argumento Son como tres argumentos que ocupa de Francisco Ravida Así que Le ponemos que sí Pero la última pregunta Es un poquito confusa No está hablando del texto Creo que está hablando de la persona Que está leyendo ¿Contra un alto lo de voz? A veces Sí, a veces Como por lo menos a mí me pasa Que se me traba la lengua Puede que en ese momento La persona haya cambiado la voz La mirada a veces Se le pone un poquito de afligida Y el aspecto del lenguaje no verbal A veces Uno se agarra del libro Y ya no haya que decir Pongamos que sí Tal vez no lo haya hecho Pero si usted se lo observa A la persona que está leyendo Le va a poner el fin Continuamos El teatro existencialista ¡Wow! Actividad 3 Analizamos la información Sobre el teatro existencialista Literatura de... ¡Bah! Entre el teatro existencialista Existe la literatura de vanguardia Contexto Surge en Francia en 1930 En lo político Tiene como contexto La segunda guerra mundial Bueno, vamos a las características Estas características Le damos las mismas Porque las vamos a ocupar Durante las otras siguientes dos páginas Existe un conflicto permanente Entre el individuo Y la sociedad Y su valor Lo principal de la realidad Es la existencia humana El ser humano existe En situaciones límites Y tiene como consecuencia La angustia Ahora vamos con Actores representativos Europa Albercamos con Calíbula Bueno Yo creí que se estaban refiriendo A la historia De la que está La historia que está circulando En YouTube Ahí sale Calíbula Un emperador Que el pueblo lo amaba Lo único que no lo querían A los políticos Bueno Viendo la película Pero Creo que la versión de Albert Camus Es muy distinta a la película Porque la película Es para mayores de 21 años Según la época Que se exhibió en nuestro país Según dicen Fue en el cine En el cine Darío ¿Quién habrá ido en el cine? Bueno La siguiente Pero la más representativa Es Jim Paul Sartre A puerta cerrada Se busca información Sobre Sobre el teatro Existencialista Ahí solo le va a tener A Jim Paul Sartre No menciona en ningún momento A Albert Camus A puerta cerrada En Latinoamérica Estos serían en Europa Ahora vamos En Latinoamérica ¿Quiénes nos representan? Alfonso Reyes Con Ifigenia Cruel Más adelante La vamos a leer Así que está cruel Álvaro Menem Álvaro Menem Desleal con luz negra Y también tenemos A Elena Garro La señora en su balcón ¡Wow! Náximas De este solo vamos a leer Ifigenia Cruel Un fragmento Más adelante Aquí tenemos Paul Miguel Ángel Nater ¿Cómo es? ¿Por qué surgió Este tipo de teatro? Como respuesta inmediata Al sentimiento De vivir en un mundo Sin sentido Y a la angustia Es que se experimentó Tras la segunda guerra mundial Ahí surgió Este tipo de teatro Que a diferencia de otro Este tipo de teatro Si ofrece soluciones Mientras que el otro Se queda A lo que A lo que piensa el público Escribe una interpretación De una De una de las características El ser humano Existe en situaciones Límites Y tiene como consecuencia La angustia Si entiende Que pase lo que pase El ser humano Lo sobrevive a todo A toda situación trágica Pero ¿Qué podemos agregar aquí? Agreguemosle algo más Creo que aquí nos faltaría algo Porque no dice A consecuencia Que tal Vamos a colocar Para luego Cuando nos toca Tengo que hacer una actividad Bueno ¿Y qué más le puede ocurrir? Pero le tiene que ocurrir Dolor y sufrimiento O sea El ser humano Sobrevive a todo Pero No va a evitar Que haya dolor Que haya tristeza Siguiente pregunta ¿Por qué existe Un conflicto permanente Entre los individuos De la sociedad Y los valores? Por los abusos de poder Discriminación Las ansias de poder La falta de moral Hipocresía Entre las clases sociales A ver que ni entre ellos Se quieren Si no quieren Si no se quieren entre ellos Mucho menos Querrán a los de las clases Bajas Continuamos Leemos el siguiente Actividad 4 Leemos el fragmento Del poema dramático Itfigenia cruel No seas tan cruel Decía los Los odesteros Que ha perdido La memoria De su vida anterior Hay de mí Que nazco sin madre Tratemos de entender esto Porque nos van a hacer Una pregunta bien profunda Leemos tenemos Hay de mí Que nazco sin madre Y ando Re celosa de mí Está hablando Una muchacha Acechando el ruido De mis plantas Por si adivino A dónde voy Otros Como senda animada Caminan De la madre Hasta el hilo Y yo no Que tiene el celos Porque los otros Tienen mamá Y ella no Está hablando Una persona Huérfa Suspensa de aire Grito que nadie Lanzó Porque un día Al despegar Los 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 párpados Me eché a llorar Sintiendo que vivía O sea que la persona La mamita El papito Ya está Fallecido Y comenzó Este miedo largo Este es la entrada De un animal ajeno Entre un bosque Un templo Y el mar Yo estaba Por los pies De la diosa A quien era Fueza a adorar Con adoración Que sube sola Con una respiración Y puse en mi garanta Un temblor Hinchiendo mis orejas Con mis propios clamores Me llenaban Toda poco A poco Jarro ebrio Del propio vino Si ya no me hacía llorar A los empeñones De mi sangre Bueno Vean Pongámosle poco Lo que está diciendo aquí Quiere hacer una desgracia La muchacha Tu voluntad Hormigueaba Desde mi cabeza Hasta el seno Colmándose De todo el pecho Pongámos claro En evidencia Lo que quiere hacer Aquí lo dice todo Derramada por mi brazo Nací entre mis manos El cuchillo Y ya soy Tu carnicera O diosa Ya vieron lo que quiere hacer Un cuchillo Y se llama En carnicera Que quiere hacer Quiere hacer una atrocidad Ahora viene el coro Y la va a regañar Si porque nadie puede Atentar contra el templo De su cuerpo Coro Repetemos El terror De la que salió De la muerte Está hablando de la diosa Bueno Aquí estamos en prueba Pero digamos El que es cristiano Cree que Jesucristo Fue el que salió de la muerte Es decir que La que somos cristianos Vamos a pensar Que está hablando Del señor Jesús Pero veamos lo que dice el coro Repetemos el terror De la que salió de la muerte Y brotó como un hongo En la roca del temblor Y osadas prendía Hablado Como no hablan El viento Y el mar Sacudiendo ansiosa Los árboles Que respondían A gritos de pájaro Arrancando acaricias Rotas En el reventar De las olas Hija salvaje De palabras Oigan lo que la va a decir Hoy la van a reñar Quien te hizo sabia En destazar la víctima Quien te enseñó El costado Donde esconde su corazón El náfrago estrangido Y vamos a Envolverte Con pasiva A ti Montón de cólera desnuda Cuando Nos traspasaste Con los ojos Hechas nuestra alma Por políticas De las redes sociales Vamos a ocuparnos De las palabras Aquí la niña Estaba tentando Contra Su cuerpo Porque aquí nos menciona Un Cuchillo Y que se grita ella Odiosa Soy tu carnicera Esos elementos Los vamos a ocupar Para resolver la actividad Caracterizamos El teatro Existencializa A partir de la nuestra Muestra ley Caracteriza Existe un conflicto Permanente Entre el individuo Y la sociedad Y su valor El conflicto genera Pues el narrador Cayó en la orfandad Y tiene celo Que otros tengan mamá Bueno Bueno No solo a la mamá Llamaquilla al papá Bueno Ya ni lo conoció Ahí está el conflicto Con la sociedad Lo principal de la realidad Es la existencia humana El coro pregunta ¿Quién te hizo sabia En testazar la actividad? Pues ante cualquier situación La vida es importante No se puede tocar el cuerpo Con un cuchillo Como lo dice el narrador El cortarse la vida No ayuda en nada Más bien Tragedia ¿Para quién es la tragedia? Para las personas Que la conocen Bueno ¿Quién no llora? ¿Se acuerdan Aquella canción que dice Hoy ya lo perdí? Veamos que también Sus amigos van a sufrir Tal vez no tenga parientes Pero sus amigos O gente cercana Las personas que la quieren Por lo menos en la colonia Cuando alguien muere Todo el mundo grita Se murió la niña La abuelita No puedo decir el nombre Que así era una tragedia Cuando alguien fallece Continuamos El ser humano Existe en situaciones Límites Y tiene como consecuencia Antes de estar en la falda Antes de estar en la falda Se puede sobrevivir Lo único que da tristeza Recordar Pero No es tan Bueno Digamos que aquí En este caso Dice que ella Despertar Pensó que estaba Viva O sea Aquí la narradora Estaba sobreviviendo Si de mi modo Ya quedé huérfano Pero un día que cerró los ojos Veámoslo textualmente Como dice Aquí están Dice O que un día Al despegar Los párpados Me eché a llorar Sintiendo que vivía O sea Que su alma Bueno Todo lo que Bueno Por lo menos Yo también he pasado esto La persona ya se fue Pero uno siente en su corazón Que la persona vive Se ha ido de viaje Y algún día va a regresar Aquí me pongo sus zapatos Y esto ya lo he Yo también lo he experimentado Continuamos Vamos con Con la siguiente actividad Consolidación El diálogo El monólogo Y el Soliloquio Algo con cosa El soliloquio Vamos a definir antes Para entender Todas estas El diálogo Es una conversación Bueno, el contexto es un campo cerrado Un campo apagado Eso yo lo he puesto Solo para que entendamos Lo que significa cada uno El diálogo es una conversación Entre dos o más personas Que exponen sus ideas Y comentarios De forma alternativa El monólogo Es un discurso Que genera Una sola persona Dirigido tanto Hacia un Un solo receptor Como hacia Varios receptores El soliloquio Es hablar en voz alta Cerca de lo que pensamos Sentimos Con Nuestras emociones Interrumpe Es decir Un discurso En el que solo participa Una sola persona Bueno Un ejemplo Le puedo poner la canción De Ero Ramazotti Que dice Contigo me casaré Dice Que nada Los dos Ellos comparten todo Todo les gusta O se van a casar Pero que dice al final Hasta que te encuentres O sea que Uno piensa que se lo está cantando A la muchacha que el ama Con la que se quiere casar En realidad Cuando te encuentres O sea que le está hablando En su mente La canción sería Se coloca en lo que es Un soliloquio Le puede encontrar En cualquiera de las redes sociales La canción de Ero Ramazotti Contigo me casaré Pero hasta que Hasta que te encuentres Actividad 5 Leemos el fragmento De una obra de teatro Vamos con Hanlet Acto 3 Escena 1 Hanlet Ser O no ser Es ahí El dilema Que es mejor para el alma Sufrir insultos de fortuna Golpes Dardos O levantarse En armas contra el océano Del mal Y oponerse a él Y que así Cese Morir Dormir Soñar acaso Que difícil Pues es el sueño De la muerte Que sueños sobrevendrán Cuando despojados De ataduras mortales Encontremos la paz Es aquí la razón Por la que tan Longeva Lleva a ser La desgracia Pues quien Podrá soportar Los azotes Y la burla La injusticia Del tirano Afrenta del soberbo La angustia Del amor Despreciado La espera Del juicio La arrogancia Del poderoso Y la humillación Que la virtud Recibe de quien Es digno Cuando uno mismo Tiene a su alcance El descanso En el filo Desnudo Del puñal Quien puede soportar Tanto Gemir tanto Llevar la vida De una carga Tan pesada Nadie Si no fuera Por eso Algo tras la muerte William Shakespeare Dice ¿Por qué Ser o no ser? Es un dilema Cuando hay esta frase ¿Por qué Ser o no ser? Solo me acordé de Teresa Angelique Bougier Pero ella Solo que ella Le agregó Una frase más Entre ser y no ser Yo soy Pero nada Se había casado Con varios Un abogado famoso Mientras que la antagónica Bueno Ella también era Una antagónica Esa novela Solo está bien Antagónica Con la antagónica Así le dijo Entre ser y no ser Yo soy Le restrego en la cara Esa gata Le decía Porque Ser o no ser Es un dilema Puede ser una cuestión De ver De veracidad No es bueno mentir En el texto Se usa entre Aguantar golpes O bien O ponerse a una situación Para que así Cese Se puede establecer Alguna relación Entre este texto Y el teatro Existencialista Explicamos Encontramos una característica Existe un conflicto Permanente entre el individuo Y la sociedad Y su valor Pues ¿Quién podrá soportar? Los azotetes Y la burla La injusticia del tirano La afrenta El sorberio Así nos dice el texto Aquí el conflicto Para los pobres O bien Un esclavo Que viven a diario Una injusticia Aquí los pobres De las clases altas O sus amos Pues estos castigaban A sus siervos Esa es la característica Que encontramos Según el tipo De comunicación En el texto Si es un diálogo O el personal Habla consigo mismo Explicamos La narrativa Es un monólogo O sea Lo ponemos como monólogo Porque está hablando Solo Pero si es un Es lo que llama el texto Hizo A que se me trae la lengua El soliloquio Un soliloquio Es un monólogo Está hablando solito El personal está hablando solo Pero lo que podemos decir Aunque solo es un texto No está hablando todo el texto Podría Podría estar Hacelo diciendo a alguien También va Aunque a juicio mío También podemos decir Que esto solo está hablando En su mente Continuamos Actividad Conocemos los tipos De discursos En las representaciones teatrales Discurso Tenemos El monólogo El soliloquio Y el diálogo Vamos al concepto De monólogo El personaje No se dirige A un interlocutor Distinto Sino a sí mismo Con entera De exhibición Y autenticidad Aunque en la web Dice que sí Se puede estar dirigiendo Digamos Como un discurso Se puede estar dirigiendo A un subpúblico Y el público No le va a contestar Recuerden por lo menos De los emperadores Y de los faraones Cuando ellos hablaban Nadie podía contestar Porque ya saben A las mazmorras Función del monólogo Permite transmitir Lo que influye El O consciente Sentimiento Y más distinto Opiniones y dudas Características del monólogo Da la impresión De expresar Una Conciencia ambigua Su extensión Suele ser amplia Puede constituir Por así solo Una escena teatral A toda la obra Vamos al soliloquio Concepto Parlamento Que hace un pensador Un personaje Aislado de los demás Fingiendo que habla Para sí mismo Ubica la tensión Y conflicto dramático En un personaje En específico Participa en una trama Donde hay más personajes Pero Actúa para expresar Sus ideas E inconformidad Ante la vida Dirigiéndose a ese sentido Es más ordenado Que el monólogo En tanto que hay un discurso Dirigido a sí mismo Vamos con el diálogo Concepto Ese texto En el teatro En el teatro Es la conversación Entre dos o más personas Personaje Constituye la base Para las escenas Del texto dramático Esa es la función Vamos a las características Existe un hilo del conductor De los intercambios verbales Tiene que haber Cada uno Tiene que ver La secuencia Si no están hablando Entonces no sería diálogo La participación De los personajes Están gráficamente Delimitadas Por el nombre Del personaje Y su parlamento Por Rosario Castellano Escuchamos la explicación Y comentamos Algunas inquietudes Actividad 7 Con esto vamos a terminar Escribo un breve texto Dramático Con uno de los tipos De discurso Estudiado Ordeno mis ideas En la siguiente cadena De ejecución Planifico Pienso Y decido La temática A trabajar Escojo un tipo De discurso Escribo Redacto un borrador De mi texto Explicando las características Expuestas En el cuadro Reviso y publico Relevo Y Lo he escrito Lo corrijo Errores Comparto con mi docente La versión final Vamos a ver Vamos a hacer El texto Y nos va a quedar así 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 Vamos a titular Voy a llegar tarde Es lo que se dice Cuando uno va en el bus Cuando uno viene En esa grande Estrabazona Cuando viene De Lourdes Cuando uno va saliendo De Soyapango Cuando viene uno De donde De Alta Vista Esto es lo primero Que uno se dice En la mente Pongamos atención Este camión Va muy lento Si no se apresura Seguramente Llegaré tarde A clase Y el profesor No va a dejar Entrar Lo malo es que No es la primera falta Y si sigo así Voy a Reprobar Por inasistencia Que ni siquiera Son mi culpa Me levanté Muy temprano Y salí Con buen tiempo Pero Ahora Este chofer Quiere ir Esperando a todos A los que le hace Se les hace tarde Para llevarlo Y no tiene atención Por lo que si no Levantamos Ahora Tengo que pensar Que excusa Le doy al profesor Para que me deje entrar Yo creo que Ando llegando Como a las 8 y 15 Si el chofer No se retrasa Mal Así Así que no será Muy tarde Pero Ya el pertexto El camión No puedo decirlo Ya que lo usé La semana pasada Que si me levanté Tarde Esto lo podemos encontrar En ejemplos Ejemplos De punto com Ahí tenemos la dirección Después de enlazarse Bueno Que chistoso Yo recuerdo Que a mi me decían Si lo del bus Solo eso Del bus De decir Pero si la verdad Que el bus Este tarde En pasar Le digo Pero bueno Eso ha sido todo Muchas gracias Por su atención Nos vemos Hasta la próxima Muchas bendiciones Gracias